hermano fuerte soy creyente no me he bautizado mi esposo es inconverso le hablo de cristo y se enciende a chispazo no quiero que mis hijos crezcan sin su padre que me aconseja con ayuno y oración no hay problema sin solución la biblia dice en el evangelio según san marcos capítulo 9 versículo 29 este género con nada puede salir sino con oración y ayuno ayuna por él siete días de ayuno y al cabo de los siete días me escribe para orar por ti por liberación de tu marido y